Bueno, continuando con el ciclo que venimos realizando en la Sociedad de Canto, nos toca este sábado 16 el próximo concierto, que es un concierto lírico de música argentina, que va a estar encabezado por Natalia Krause en piano y quien les habla en la voz, digamos. Y bueno, ese concierto es un concierto, como decía, de música argentina, donde el programa va a estar compuesto por obras de compositores académicos argentinos, como, por ejemplo, Carlos Guastavino, o Alberto Ginastera, Carlos López Guchardo, que son compositores, como decía, de música académica, pero, bueno, quien vaya al concierto se va a dar cuenta que la música es bastante cercana a la música popular, ya que la mayoría de estos compositores formaron parte de un movimiento en aquella época, ya ninguno de ellos existe ya, son compositores antiguos, formaron parte de un movimiento que quería defender la música nacional, así que se basaron mucho en el folclore, en la figura del gaucho y toda esa cuestión, así que su música, por más de que sea académica o pertenezca al repertorio académico, es bastante cercana porque se basa en la forma de la música folclórica, digamos. Nunca tuve la oportunidad de asistir a un concierto lírico, por eso te pregunto desde mi ignorancia, ¿esto se hace con pistas, es con músicos, cómo es el espectáculo? No, en realidad los conciertos líricos en general son con música en vivo, con músicos en vivo, la mayor parte del tiempo son con piano, acompañados por piano, ya que tener una orquesta que te pueda acompañar es muy complicado, es muy complicado contar con 60 músicos o más. Por eso es que no se ve por ahí en las localidades más chicas, hasta te digo que en Santa Fe poco también, en Capital, digamos, este tipo de conciertos. ¿Cómo hacen ustedes para adaptarlo y poder traerlo aquí? Y en general, en el repertorio académico lírico hay dos ramas, una que se llama música de cámara, que justamente es esta música que está escrita especialmente, originalmente para voz, por ejemplo, voz y piano, que es lo que vamos a hacer nosotros. Este repertorio es música de cámara argentina, que está escrita originalmente para piano y voz. Después está la otra parte que es la parte que está escrita para orquesta y voz, que es la ópera o el oratorio o ese tipo de repertorio. Y en ese caso ese repertorio se adapta, o sea, lo que tocan los 60 instrumentos de la orquesta se adapta a un solo instrumento que es el piano. Y eso es lo que se hace generalmente en los conciertos de ópera, que se presentan fragmentos de ópera. El piano es el que toca toda la parte orquestal reducida. Y bueno, eso es lo que se hace generalmente. ¿En este caso tuviste ya oportunidad de actuar junto a Natalia, que es quien va a estar en el piano? Sí, el año pasado hicimos el primer concierto juntos, que fue de música francesa en aquel momento. Bueno, Natalia es la profe que da piano en la Sociedad de Canto, así que por ahí viene la conexión. Bueno, vamos a hablar un poco de las entradas y cómo tienen que hacer aquellos que quieran asistir a este concierto lírico. Bueno, las entradas están a la venta, la pueden pedir a Natalia o a mí, o a cualquiera de los integrantes de la Sociedad de Canto, o al número que aparece ahí para reservas, que es 3404-416-025. Y bueno, el costo de las entradas es para socios de la Sociedad de Canto, mil pesos, para no socios, mil doscientos, y en puertas, si quedan lugares, mil quinientos. Bueno, me parece interesante también para aquellos que nunca fueron, tener una experiencia y una oportunidad, y también por ahí acercar a los más chicos, porque puede despertar en un gusto por este tipo de música que no es tan común, pero que es muy atrapante. Sé que mueve mucho la parte de sentimientos, generalmente todo lo que tiene que ver con lo lírico. Sí, en realidad lo que juega mucho a favor en esto que decís es el hecho del sonido que no necesita o no usa amplificación, ¿cómo se diría? Tecnológica. Tecnológica, eso. Es un sonido que se amplifica naturalmente, bueno, el cantante para eso se forma, para poder cantar sin necesidad de un micrófono, y eso es lo que lo hace especial, que el sonido te llegue a la vibración de otra manera. Claro, esto es cien por ciento natural, digamos. Exacto. Ahora que estamos acostumbrados a mucho, mucha cosa de computador, autotune, ni hablar del micrófono, ¿no? Que es normal, digamos, por ahí en un recital multitudinario, usar el micrófono para que se escuche la voz, pero además del micrófono se escuchan, o sea, ahora se utilizan un montón de artilugios tecnológicos para modificar las voces. O sea, como que es lo más puro que queda, es esto. Claro, no hay posibilidad de mejora alguna si no lo haces de entrada, digamos. Depende al cien por ciento del cantante, digamos. Sí, y bueno, en esta oportunidad, como te decía, va a ser una buena oportunidad, sobre todo para el que nunca fue, porque siempre en los conceptos líricos está ese temor de, o esa barrera del idioma, porque generalmente la música, sobre todo la ópera, está escrita en otros idiomas, pero en este caso va a ser música argentina, o sea, que va a ser todo en español, así que el público va a poder entender cada palabra, no va a tener ese problema de que le guste la música, pero no entiende bien lo que están cantando y demás. Bueno, en este caso no van a tener ese problema, van a poder entender cada palabra de lo que vamos a cantar. Diego, vamos a cantar, porque también vamos a tener dos invitadas, Silvia Balí y Gabriela Brem, que van a hacer alguna participación. Y bueno, así que... Queda abierta la invitación. Queda abierta la invitación para este sábado 16, a las 20.30 horas, entonces, en la Sociedad de Cantos Harmony. Recordamos, precio de las entradas, socios, 1.000 pesos, no socios, 1.200 pesos, en puerta 1.500, reservas al 3404-416-025. Bueno, muchísimas gracias por venir. Quería dar una última cosa, un agradecimiento al auspiciante que tenemos en esta oportunidad, que es la Cristalería de San Carlos, que siempre nos viene apoyando hace varios conciertos, y bueno, agradecer y que es importante el apoyo de los auspiciantes para poder continuar con estas propuestas que venimos realizando.